Hay un nuevo guerrero con capa. Un nuevo lanzador de telarañas asombroso. Y ahora hay un nuevo héroe que se atreve a ser... ...un pringao. ¿Estás de broma? Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida. ¿A quién le apetece nuestro super viaje? The 20th Century Fox. Una nueva generación de pringaos sale a la carretera. Te presento a Greg. ¿Quieres uno? Greg, yo no las animaría. Solo hay una. Tengo pizza para el microondas. Roderick, eso es, la caja fuerte. ¡Vaya, y la camuflan como un microondas! Rowling. Manny. ¡Hijo, has ganado el gran premio! ¡Ay, mi madre! Mamá y papá. La primera regla del coche es que el conductor es el DJ. ¡Basta, basta, basta! Bueno, vale. Este año... Esto es perfecto. Nuevos lugares. La exposición de Indianapolis es este finde y está solo a 5 centímetros. No sé yo si los mapas van así. Cambiando destino a... Nuevos rostros. Voy a acelerar. ¿Qué hacéis? Y nuevos problemas. ¡Oh, mira qué mono! El cerdito está mejor educado que tú, Greg. ¡Oh, Dios mío! El diario de Greg. Carretera y Manta.